¿Qué es la mujer de Elenita? ¿Qué es la mujer de Elenita? ¿Hay 40 hombres y ninguna mujer? Y me dijo, yo voy, pero con una condición. Y me dijo, que no haya ninguna mujer. Necesariamente, siempre que había una reunión donde hubiera 5, 6 o 7 personas, siempre teníamos que encontrar las disculpas para llamar a alguno de nuestros amigos que tocaba guitarra para que cantáramos un rato. Le encantaba, le encanta.